¡Hola! Artistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Jesús Paz. Este video es uno que ustedes me han pedido demasiado, demasiado, que cada vez yo les recibo un mensaje que haga este video. Pero la segunda parte, porque hice la primera parte. Así que en este video vamos a hacer el, imitando dibujos de mis seguidores, parte 2. Elegí muchos dibujos, pero como todos eran hermosos, todos eran como que muy lindos, todos eran increíbles y todos tenían como un concepto y un tema diferente. Fue demasiado difícil elegir los 3 y creo que no sé si voy a elegir 3. Probablemente termina siendo todo, pero creo que elegí 3 y si me dan ganas de hacer otro, porque creo que me van a dar ganas de hacer otro, lo voy a hacer porque créanme que esto es demasiado difícil elegir entre solamente 3 dibujos y me llegaron más de 20. Recuerden que si les está gustando todo mi contenido, me gustaría que se suscribieran y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que Jesús Paz es un nuevo video. Espero que les guste mucho y vamos a empezar con este video, amigos, porque ya quiero imitarlos. ¡Gracias! 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 Ok, miren, esto es lo que llevo. Es así, es como que una mujer con puras flores alrededor de ella. Y lo delineé con este marcador Pinkmarker fino. Y ya le voy a agregar otras cosas y le voy a poner color. ¡Gracias! Todo trabajo, tenemos aquí luch singul. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy demasiado feliz por cómo me quedó. Creo que sí se parece bastante al... De verdad, aquí les voy a dejar el username de la persona que dibujó esto. También les voy a dejar la comparación entre el mío y el del artista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que el primer dibujo me llevó demasiado tiempo. Y eso es bueno que me llevó demasiado tiempo porque me esforcé. Y bueno, aquí está el... Ya se los voy a mostrar así. Aquí está el segundo dibujo que imité. Creo que está demasiado bien. Ya se los voy a enseñar. Mírenlo. No fue quien me encantó, no fue mi dibujo favorito, pero sí me gustó. O sea, me gustó, pero no fue quien me mató. Porque lo que no me gustaron fue las mandalas que yo hice, porque la de la persona que hizo el dibujo está hermosa. Pero estas mandalas, no sé, no me gustaron, no, no... No, no, o sea, no me gustaron las mandalas, pero de resto creo que la idea está súper cool, los colores están súper bien. El dibujo está hermoso, pero el mío no sé si está hermoso. Así que a continuación les voy a enseñar el usuario, la persona que hizo el dibujo original y la comparación entre el mío y el de esa persona. Porque obviamente que es el de esa persona que es más hermoso, pero igualito se los tengo que enseñar. Así que... Sinceramente, como les dije, me he tardado demasiado haciendo este video. Y yo no entiendo por qué, porque cuando hice el otro video, no sé, no meterte tanto. Yo creo que fue porque el primer dibujo fue un dibujo muy elaborado y me esforcé demasiado a hacerlo. Y me tardé como hora y media haciendo ese dibujo. Y en este me tardé como otros, no sé, me tardé como otra hora más. Entonces, estoy demasiado cansada. Voy a tratar de hacer el tercer dibujo. No sé si lo voy a poder hacer o no. Empecé a las doce y media de la tarde. Y ya son las... Y ya son las... Tres y siete de la tarde. Así que... Más bien, no sé cómo he durado mucho porque he dejado de grabar por un tiempo y ver videos de Dani o videos de otros youtubers. Y después he empezado otra vez a grabar. Así que... Creo que voy a hacer el tercer dibujo porque este video no puede ser de dos dibujos nada más. Porque yo les dije a ustedes que iba a ser de tres dibujos. Así que lo que voy a hacer es hacer el tercero y ya después se va a terminar el video porque estoy demasiado cansado. Y obviamente que va a haber una continuación de este video. O sea, de tres partes, cuatro partes, cinco partes. Voy a seguir haciendo más dibujos de ustedes. Pero ahorita no. Ahorita voy a hacer uno más. Y ya después, en otro momento, en otro video, voy a hacer más dibujos de ustedes. Así que... Al tercero. ¡Amigos! ¡Terminé! Miren mi tercer dibujo. Creo que está bien bonito. Miren. Me gustó bastante porque es... No tuve que hacer demasiado con tanto cansancio. Así que a continuación les voy a dejar el usuario de la persona y la comparación entre ese dibujo y el mío. Así que... Otra cosa que les quería decir es que esto no ha terminado aquí. Voy a hacer otro video de tercera parte de imitando dibujos de mis seguidores. Pero todavía no. Yo les voy a avisar cuándo voy a estar recibiendo sus dibujos. Pero ahorita quiero hacer otras cosas para mi canal de YouTube. Pero cuando yo les diga por mi Instagram, por ahí les voy a estar avisando cuándo es que me van a tener que mandar otra vez sus dibujos que quieren que imiten. Algo muy importante. Si usted... Si ya yo imité un dibujo tuyo que me estás viendo, ya no podrás enviarme un dibujo. ¿Por qué? Hay que darle oportunidad a las otras personas. Y bueno, artistas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, me gustaría que se suscribiera y que active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que Jesús Pai suba un nuevo video.